Bienvenidos mis amigos, este es el día número 34 de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina, su servidor, y qué bueno estar aquí, qué bueno caminar junto con Cristo. Hoy me estoy acordando del momento en que el pueblo de Dios salió de Egipto. ¿Te imaginas ese gozo que tenían? ¿Te imaginas esa alabanza, esos cantos? Realmente fue un momento de mucho júbilo, y en ese momento todos parecían buenos, todos parecían hombres y mujeres de Dios. Y más adelante, cuando llegó el momento de cruzar el Mar Rojo, y todos pudieron ver cómo el ejército del faraón quedaba tendido, derrotado completamente, hubo cánticos de júbilo y de alabanza, y todos parecían tan buenos, y todos parecían hombres y mujeres de Dios. Ah, pero luego llegó el desierto, y llegó el calor, el sol inclemente, la soledad inmensa, la falta de recursos, y por qué no decirlo, de distracciones también. En el crisol del desierto fue apareciendo la verdad de los corazones. Todos esos que parecían tan buenos, todos esos maravillosos hombres y maravillosas mujeres de Dios, de repente fueron mostrando lo que tal vez estaba muy escondido, pero muy real en sus corazones. Podemos decir que el crisol del desierto hizo aparecer la verdad que había en ellos, y eso que sucedió a ellos también nos pasa a nosotros. Los momentos difíciles revelan verdades incómodas. Tu tarea ¿Cuál es el momento de tu vida en que sientes que te has podido conocer mejor?